Bueno muchachos, ahora sí, después de 5 días de arduo trabajo, vamos a presentar este señor motor. Vamos a ver qué modificaciones se le hicieron. Carlitos nos va a comentar por qué se le hizo todo este tipo de modificaciones, cuáles fueron sus mayores retos y pues nos va a contar qué esperamos de esta motocicleta ahora con este tipo de modificaciones. Carlitos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la oportunidad y para iniciar cuéntenos cuáles fueron las modificaciones exactas que se le hicieron. Bueno, más que modificaciones fueron cambiar las partes originales de la moto por partes de alta prestación y de lujo como tal. Empezamos, pues lógicamente todos van a notar que la moto es 100% roja, pues ahora la van a ver negra, con un carenado 100% en carbono, es un carenado de carreras. Entonces, ¿qué quiere decir carenado de carreras? Que no van farolas y no va espejo. Aparte de todo, un carenado de carreras pues se ancla desde la parte de adelante hacia la parte de atrás. ¿Dónde fue el arduo trabajo? ¿Por qué lo que nos tocó modificar? Porque el cliente quería que el carenado funcionara para calle. Entonces, nos tocó trozar el carbono para poder poner las farolas originales, los soportes de los espejos que no quedarán bailando, los alerones y todos los gadgets como son los sliders, la tapa del clutch y el resto de cositas como el exhausto. También tocó modificar la pata de la moto, viene en el carenado para quitarla. Entonces, nos tocó hacer la modificación para que la pata estuviera funcionando. La demora es, ¿qué pasa? Que no puedo reparar el carbono, no puedo trozarlo y decir, ay, me equivoqué, venga, le echo masilla y pulo y vuelvo y pongo porque pues se va a notar. Entonces, fue meticulosamente medido, trazar, poner, quitar, volver a poner, volver a probar. Aparte, pues estamos jugando con una de las motos más exclusivas de Colombia. Entonces, no puedo como tratarla como si nada, ir a rayar el tanque, ir a rayar las piezas. Entonces, todo fue meticulosamente tratado pues para hacer un trabajo como lo merece. Bueno, Carlitos, ya me ha dicho que uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado es el tratamiento del carbono, ¿sí o no? Sí. De todas las partes que tenemos aquí, para usted, ¿cuál fue la parte de pronto más engorrosa o que más tiempo le llevó en pensar cómo hacerla? Lo que más nos tomó tiempo real fue poder compaginar la careta de la moto con las farolas. Si vamos a la parte de adelante de la moto, entenderás que esto viene tapado y en la original vienen dos tapas, una adelante y una en la parte de abajo. Entonces, si trozaba muy arriba, pues iba a haber una luz completa hacia atrás y si la trozaba muy abajo, pues la farola quedaba tapada. Entonces, fue el tema más difícil ponernos a medir, cortar de a poco, pulir, mirar, montar, mirar cómo está la farola, prender la luz, quedó muy arriba, muy abajo, vuelve y desmonte, vuelve y pula, hasta pues que quedó el trabajo que quedó. Y la otra pieza que no parece complicada, pero sí es muy complicada de poner, fue esta parte de acá. En la original es una tapa que entra a presión, dos tornillos y esta de acá se conecta con el carenado, con las pastas de los lados. Esta pasta viene completa. Entrarla sin rayar el tanque fue todo un proceso de más de 40 minutos para ni dañar la pasta ni poder rayar el tanque como tal. Sí, se ve bastante, pues se ven buenas terminaciones, ¿sí? Se ve un reto bastante complicado y quiero que me diga aquí una cosita, o sea, no le veo tornillos acá. No. ¿Cómo es el ensambio? Al ser el carenado de carrera lo que te contaba. Tiene unos tornillos de acceso rápido, por así decirlo, entonces, ¿qué pasa? Es un tornillo que no es como el normal que uno gira y gira y gira y entra y aprieta, sino únicamente él tiene un giro. Cuando hace el giro, tiene una grapa en la parte de adentro y él la jala. Entonces, uno pone, giras y ya quedó puesto. Pero la rigidez del, de todo el sistema va por este. Este sostiene a este y este sostiene a la de abajo. Por eso es que se ve rígido de cierta manera con los dos tornillos que van a chasis. De resto, todo está en el aire, por así decirlo. Listo, Carlitos. Bueno, otra cosita. Ya sabemos que el proyecto, bueno, es un proyecto como de adaptar una motocicleta de carreras o con unas funciones de carreras, pero llevarla a las calles. Por eso el reto de las luces, el reto de los espejos. Así como está la moto, ¿qué podemos esperar de ella? El cambio más grande que va a sentir el cliente es el peso. No más en la quitada del exhausto, estamos hablando de quitarle más o menos entre unos 12, 13 kilos más o menos, a un exhausto que pesa menos de dos y medio. Y en el carenado, yo más o menos tentativamente creo que estamos bajando entre 4 y 5 kilogramos de peso. Del solo cambio de las pastas convencionales al carbón. Listo, Carlitos. Además del carenado, ¿qué otras modificaciones se le hicieron puntualmente? Puntualmente se le pusieron los sliders, tapas de lujo para todos sus depósitos, freno delantero, freno trasero, el clutch, tapa para el aceite, la tapa transparente para los discos del clutch, los protectores de las maniguetas, maniguetas como tal, tapa de la gasolina y el porta placas que está en la parte de acá. Exhosto, pues, que es el cambio más notorio que se da. Tapas para la parte del chasis, para evitar el calor en esta parte de acá. Y eso sería como todo lo que se le... ¿Y la tapita de la gasolina del tanque también? Sí, es una tapa especial que diseñó Rizoma exclusivamente para Ducati. Por eso aquí decimos Ducati by Rizoma. No es una llave convencional, se habla con este dispositivo. Y en las tapas normales que uno compra de Rizoma, esto es un círculo para todas las marcas, de ahí en adelante. Pero para Ducati hicieron el logo de Ducati en la tapa. Ella funciona a presión. La pones, giras y la tapa sale. Sin este dispositivito no hay manera de abrir la tapa. ¿Y los protectores del tanque? Pues entonces del tanque, estos son grips. Este de acá es el protector del tanque. Estos ya son grips para el manejo. Para que cuando tú pongas la pierna y te salgas de la moto, pues no haya manera de que te desbales. Ella te queda fija. Claro, eso lo que hace es generar fricción entre el conductor y la motocicleta para que no salgamos volando. Bueno, Carletos, cinco días de trabajo duro. Cinco días que al final, ¿qué nos deja? Satisfacción. De pronto diríamos, no, podemos mejorar en tal cosa. ¿Cuál es el balance de este proyecto? Lo cierto total del proyecto es que costó tiempo, paciencia. Llegó un punto donde nos sentíamos como que frustrados porque el tiempo ameritaba. Aparte de todo, pues, el cliente mandó la moto de Bogotá. Esperamos que fuera un trabajo mucho más rápido. Pero, pues, al ver el resultado el día de hoy, ya cuando la vemos armada, ya cuando la vemos con todas las terminaciones, que todo salió perfecto, que la moto se ve inmaculada, pues, sea uno la gracia de acción de que el trabajo estuvo bien hecho y que el cliente, pues, ya no ve la hora de que se la vaya a entregar a Bogotá. Balance positivo entonces, ¿sí o no? Totalmente. Bueno, recomendados aquí. Ya conocen cuáles fueron los acabados que se le hicieron a la moto, cómo fue la intervención, cuáles son los retos a los que se asume cuando se hacen este tipo de proyectos. Vale resaltar que este proyecto se hizo aquí en la ciudad de Ucaramanga, pero la motocicleta la trajeron de Bogotá. De Bogotá. Estamos hablando, como decía Carlitos, una moto premium, una moto exclusiva de Colombia. Entonces, los proyectos que se manejan acá tienen mucha responsabilidad y seguramente mucha calidad, ¿cierto? Exactamente. Es por lo cual lo hemos caracterizado y por el tratamiento de las motos. Por eso, pues, el taller no es un taller convencional y nos dedicamos con el tiempo y el espacio para ponernos a trabajar en cada moto como ellas lo merecen. No son fáciles de llevar, pero merecen toda la atención del mundo. Bueno, Carlitos, yo creo que de pronto la gente que ve este video se va a preguntar, bueno, yo tengo esta motocicleta, quiero hacerle algún tipo de arreglo, algún tipo de engallada, meterle un gadget o algo así. Cuéntenos ustedes qué hacen aquí y qué de pronto pueden ofrecer. Primero que todo, Perroyout nació bajo el concepto de vender solo productos no tanto premium, pero sí que funcionen. Entonces, nosotros acá lo que aconsejamos al cliente es poder invertir el dinero óptimamente en lo que va a hacer, ya sea en un casco, en una chaqueta, en guantes, que fue con el concepto que nació Rayout. Y ahora, pues, que tenemos ya la parte mecánica de Ducati y MV Agusta, recomendamos, pues, todo este tipo de accesorios como tal. Sin importar la moto, siempre va a haber un fabricante que le ha hecho algo especial para la moto. lo que yo poco soy partidario es de adaptar a las malas, de coger porque confío mucho en el trabajo de cada ingeniero, de cada marca, que es el trabajo que hizo para yo poner a inventar lo que ya está hecho. Ese es como el concepto que más manejamos acá. Entonces, nosotros lo que nos ponemos es a buscar la parte para cada moto, le damos aquí entre las opciones de las diferentes marcas que hay y que invierte bien el dinero posible. Listo, Galitos. Una pregunta y quizás ahorita menciona. Ustedes aquí son especialistas en MV Agusta y Ducati. Sí, somos Ortica, somos el centro autorizado en Santander para MV Agusta y para Ducati. Sin embargo, recibimos tipos de motocicletas de otras marcas. Sí, claro. Aquí tú ves Husaber, ves una XT660, ves una Suzuki, ves una KTM 1290. Pero el servicio autorizado que tenemos para una persona que tenga la moto nueva y quiere seguir con su garantía, lo podemos hacer acá. No tienen que desplazarse hasta Bogotá o hasta Medellín para hacer los como los mantenimientos respectivos, que es una limitante al momento de comprar una moto. La gente le da mamera a decir tengo que ir hasta Bogotá a hacer un mantenimiento, pues ya lo pueden realizar acá. Listo, Carlitos. Entonces, para la gente que está interesada en el tipo de servicio que presta Rideout, ¿dónde los pueden encontrar? Quizás redes sociales. En las redes sociales aparecemos como Rideout BUC y por dirección estamos en el Boulevard Bolívar 2529. De la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? Vale hacer esa salvedad. Listo, bueno, muchachos, aquí de verdad que complacidos porque tenemos un proyecto muy exclusivo de una moto muy exclusiva y pues de nuevo darle las gracias a Rideout, a Carlitos por darnos la oportunidad de presentar esta motocicleta y espero ustedes hayan disfrutado de este video porque realmente es un proyecto único en Colombia y quizás en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Creo lo mismo. ¿sí? Entonces, bueno, les presentamos con mucho cariño este tipo de proyectos para que ustedes conozcan, se deleiten, disfruten y vean este monumento al mundo de las motocicletas. Entonces, si ustedes tienen alguna preguntita, si ustedes quieren saber algo más acerca de la moto, dejen aquí en la parte de abajo de los comentarios esas dudas, esas incertidumbres, le preguntamos a Carlitos o nos buscamos la respuesta. De algún lado le sacamos la respuesta para esas preguntas que usted tiene. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto TV, suscribirse a nuestro canal y en las redes sociales de Radio Autoambién. Entonces, nos vemos pronto en otro video. ¡Chau! ¡Chau!